Papá ¿Vas a grabar? Sí Vale 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 No sé, tío No sé No sé No sé No sé No sé Hola amigos, mi amor Acá en Santander Capital En la playa, peligro para que Exactamente en esta hermosísima playa Que le acompañó mi hermanito Acá me un poquito de agua bueno vamos para que el agua está medio metado no lo voy a negar pero está muy fresquita y presta como para vivir y si vamos a meternos allá está como fuese en el agua no no quieren meterte más sí sí venga ya me estás explicando ya claro no 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 estamos rodeados para la salida hacia el océano hacia allá oye se comienza del 농a ese castillo de allá es el botín de los botines los más ricos de acá es el botín es el botín si los más ricos de aquí es el botín de aquí es el botín los más ricos están y casi de España es el botín como el azah 14 como el azah 18 pero ellos son de oriundos de aquí Ah, son... Ah, ok, de Santander. Y en homenaje, o bueno, en reconocimiento, hicieron la empresa al nombre de Santander, al nombre de la ciudad. Porque hicieron para brillar un servicio aquí. Claro, claro, claro. Ah, acá iniciaron, haciendo sus negocios. Papá. ¿Vas a grabar? Sí. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Adiós! ¡No se atio! ¡Sobit! ¡Qué нес! ¡Ok! ¡No se atio, bebe! ¡ратad! ¡Un sea! ¡ Fluido! ¡Adin limitations! ¡Adiós! ¡Agเรís! irus Pero así estabas esperando un rato como salía del pulpo. Yo al pulpo cuando le he cazado, yo ya estaba ahí pescando. El pescador es así. Tienes paciencia. Estas ahí y ahí. Ah, tú viste un buen rato ahí. Claro, un buen rato. ¿Qué será un buen rato? ¿Una hora? Una hora. ¿Y de ahí ven esos centitos que jaló? Claro, sí. ¿Y de ahí? Jalé yo era el pulpo, pero era algo bueno porque pensaba que era un buen pescado. Claro, claro. Y el pulpo, pero sale ahí el pulpo. Y cuando cae todos los chavales... Entonces el pulpo, ¡ah! Todos los chavales, ¡eh! Y el pulpo, ¡ah! Yo agarré esto y ya que me escapa, porque se me fue para abajo y yo lo metí con la mano. Claro. Y el pulpo... Y la gente que se dio cuenta, emocionada. Claro, todo. Gracias, que me lo traje. Te lo traje hasta acá. Y tu mamá, ese día justo en la vida. Gracias, gracias. Le pido una comida de pulpo. Le pido una comida de pulpo. Y fresco. Y fresco. Y fresco. Todo es controlado acá. O sea, para pescar así, si quieres hacer tu pesca así, con todo tienes que sacar un permiso. Tu licencia. Una licencia. Que la saca. Claro, que solamente pagas un derecho para poder pescar artesanalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está aquí, ¿eh? Va a pasar por ahí. No sé. 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 No sé.